hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal veamos este tema de razones y proporciones en este vídeo vamos a hablar tan solo de la teoría de razones y en el próximo vídeo vamos a hablar sobre la teoría de proporciones comencemos con la definición de la razón es una comparación de dos cantidades mediante una operación aritmética ahora una clase de razón sería la razón aritmética que es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción en otras palabras la razón aritmética es la diferencia de dos cantidades a la primera se le llama antecedente a la segunda se le llama consecuente y a r se le llama valor de la razón aritmética donde r es la diferencia de estas dos cantidades ahora hablemos sobre la razón geométrica es la comparación de dos cantidades mediante una división si las cantidades son a y b a la cantidad que se encuentra en el numerador se le llama antecedente y a la cantidad que se encuentra en el denominador se le llama consecuente y en este caso k va a ser el valor de la razón geométrica donde k es la división de estas dos cantidades bien la razón aritmética y la razón geométrica son las razones más conocidas pero también existe la razón armónica la razón armónica es la comparación de las inversas de dos cantidades mediante la sustracción si a y b son las cantidades entonces de esta manera se representa su razón armónica donde a va a ser el antecedente b va a ser el consecuente y h va a ser el valor de la razón armónica veamos un pequeño ejemplo para que esto se entienda mucho mejor supongamos que tenemos las cantidades 12 y 4 y nos piden que hallemos la razón aritmética nosotros sabemos que la razón aritmética se halla mediante una sustracción entonces vamos a restar 12 menos 4 si operamos esto nos da 8 ahora la primera cantidad que en este caso sería 12 sería el antecedente en este caso la segunda cantidad que es 4 sería el consecuente y el valor de 8 sería el valor de la razón aritmética ahora supongamos que nos piden que hallemos la razón geométrica de estas dos cantidades entonces recordamos que la razón geométrica se halla mediante una división colocamos 12 entre 4 y esto es igual a 3 donde 12 va a ser el antecedente 4 va a ser el consecuente y en este caso 3 va a ser el valor de la razón geométrica por último supongamos que nos piden que hallemos la razón armónica de estas dos cantidades primero vamos a invertir esta cantidad 1 entre 20 menos la inversa de esta otra cantidad 1 entre 30 y si nosotros operamos esto esto va a ser igual a 1 entre 60 en este caso 20 sería el antecedente 30 sería el consecuente y por favor no te vayas a confundir 1 entre 60 sería el valor de la razón armónica o sea todo este número va a ser el valor de la razón armónica bien ya en otros vídeos resolveremos preguntas un poco más complejas para que se llegue a entender mejor este tema si les ayudo el vídeo no olvides de darme un like por aquí te dejaré un vídeo y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia sea creciendo y tú sigas aprendiendo a ver si te olvides de suscribirte a este canal y te olvides de suscribirte a este canal